Bienvenidos al Ringo John Marcos Aquí se habla de firmeza, con carácter Volvemos otra vez a lo mismo Hombre hermano, esto ya es aburrido de siempre de lo mismo Ahora ya no es 9, ahora es 10 Julio 10 No hay más nadie Que controle el equipo, que lo maneje Que salga a flote toda esta mala situación que está saliendo O que se está mostrando Que la verdad con Juan Cruz Real y 5 técnicos Que no sean Julio Han tratado de trabajar y mostrar algo distinto Pero le cortan el camino 3 meses, 4 meses Y chao, y tiene que venir Julio A dar un título No hermano, no hombre Bueno mis amigos A todos los seguidores de Locura Tiburona Esto es al Ringo John Marcos Posada Donde aquí se habla con carácter y con personalidad Pero antes de seguir con el tema De Julio X Y lo que fue Juan Cruz Real en Junior Los invito a que activen la campanita Y dejen la caja de comentarios Si les gusta la idea Nuevamente que Julio Avelino Comenceña después de 2 años Vuelva a estar O que mejor dicho ya está En el banquillo para dirigir A un Junior Que no se le debe trabajo Ni se vio trabajo en 9 meses Gracias Como muchos dicen Un aparecido Otros Que hay que dejarlo que trabaje Porque es como Es El acento Pero en realidad ¿Quién fue Juan Cruz Real? ¿Qué hizo Juan Cruz Real con este equipo? Le digo adiós a Junior ¿Pero qué dejó? Él no abandona proyectos ¿Pero qué dejó en realidad? Si nunca trabajó Ni potencializó Nunca le dio la confianza a Canterano Ni mucho menos A una nómina Le buscó una identidad Entonces miren Miren Ese empate que tuvo Ante Pereira Un equipo simple Un equipo muy predecible Y jugando siempre a lo mismo Y ahora Ahora que no me vengan Con la idea Que en 3 días Se va a cambiar el equipo Porque el chip Hay que cambiarlo Ahora se inyecta O se coloca Un nuevo chip De fútbol ahora Ahora si vamos a mirar Lo que mucho He criticado Porque ahora lo llaman Que el fútbol moderno Y yo muchas veces Lo he dicho ¿A qué se le llama El fútbol moderno? ¿A qué? ¿A correr más? ¿Andar como loco En el campo? ¿Y no poner la pelota Arras de piso? ¿O se les olvida Que hay que El fútbol Hay que tener Inteligencia Buenas decisiones Eso se les olvida Ahora Cuelgan los guayos Los que están ¿Y qué es lo que viene? Eso también Hay que pasar Desapercibido Para eso Se está formando Una cantera Para eso Vienen caminando Jóvenes Para brindarle Una nueva oportunidad ¿Pero qué hizo? ¿Qué se hizo? Más bien ¿Qué se está haciendo? Yo no estoy de acuerdo En ese Discurso Que andan lanzando ¿A qué Se huella El fútbol moderno? Se tuvo un argentino Juan Cruz Real Durante nueve meses Con ese concepto ¿Y qué dejó? Un equipo reventado Sin fundamentación Con un trabajo Línea por línea Que no se vio nunca Y que Los jugadores Que están aquí Tienen tres años Y de esos tres años Julio Abelino Comenzaño Muchos los trajo Y que no tienen El mejor rendimiento Y voy a tocar Luis Cariaco González Partido feo Partido horrible Y lo trajo él Didier Moreno es otro Salvo que ha tenido Buenas presentaciones Pero al principio Era dudoso Javier Biafara Lateral derecho Traído del Pasto Cuando comenzó Muy bien Y ahora C3 Vino en prueba Se quedó con él Y ahora El presente es bueno Este equipo A qué juega hermano A qué está dedicado Vea hermano El fútbol Pueden pasar los años Y si usted está Participando Siendo profesional En este oficio Hay algo muy claro Esto te deja enseñanzas Te deja moraleja Que hay partidos Que tú tienes que jugar Con esto Cálmate Pon la pelota al suelo Vamos a tocar Ser coordinado Si tú tienes Una veteranía encima Eso se demuestran Las decisiones Que haces dentro Del terreno de juego Pero no esperar Que venga uno Y te diga Qué es lo que tienes que hacer Si ya tú vienes Fundamentado Ya tú vienes trabajado Ya tienes varios partidos Encima Finales Te han llevado Hasta selección Has estado en Europa No me vengas Con ese cuento ¿Ah? Qué es lo más triste Y ahora me pregunto Ahora sí van a correr Ahora sí le van a poner Sentido común A las cosas Yo honestamente Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque mañana Él Dice Me voy de junior No dirijo más Me voy a dedicar A mi familia Ya yo di Lo que tenía que dar En el fútbol Ya como es futbolista Y entregué varios títulos Como técnico Ahora voy a descansar Y vuelvo y paso Una situación como esta ¿Qué se va a hacer? ¿Qué alternativa Se va a buscar? Si estamos siempre Pensando en lo mismo Por aquí pasó Luis Fernando Suárez Hoy Renovado con Costa Rica Clasificó una selección ¿Y cuántos meses le dieron? Gamero Que le están criticando Porque está en Bogotá Y tiene dos años Y no levanta títulos Pero mira la nómina Como la tiene Ha potencializado Ha mostrado jugadores nuevos ¿A quién lo dejaron trabajar? No Amaranto Perea Fue asistente de él Le dieron larga ¿Y a qué jugaba ese equipo? A nada 11 de septiembre Del año 2020 Fue el último partido Que Julio Avelino Comezaña Lo dirigió Y le entregó A la Superliga Ahora vuelve En dos años A la misma fecha 11 de septiembre Del 2022 Mucha casualidad No Ahora no me van a decir Ah Pero mañana vas a celebrar En caso Hipotético Que el Junior Levante la décima Sales a celebrar El problema A mí no A mí no me interesa Si quedas campeón El problema El problema está Que estamos habituados Al mismo estado De confort No aspiramos A otras cosas ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión De este equipo? Esto es una recocha Hermano ¿Ah? Entonces ¿Para qué se trabaja? ¿Para qué te proyectas? Vea El fútbol Es un deporte serio Y a nivel profesional Más Esto es una escuela De valores Y siempre Lo he dicho aquí O no lo he dicho Y aquí parte De muchas cosas Son figuras públicas Hermano Que los que vienen Atrás Están viendo Pero ¿Qué figura Puedo yo seguir? Oh Quiero aprender Si la verdad Mira todo lo que están haciendo Vea Desde el 2019 No se levanta un título ¿Ah? Tres años Que todavía no se encuentra Un equipo Lo que es un trabajo En conjunto Y me vienen con el cuento Ahora Que ahora en tres días Se cambia el chip Y pensando siempre En lo mismo No hermano No, no Eso no es justificable Así que los invito A ustedes Seguidores de Locura Tiburón Sé que muchos Muchos No están conformes Con esta traída Porque se aspiraba A buscar Nuevos horizontes Ah Pero como él es el único Que maneja el equipo Pues no hay más nadie Terrible Y preocupante Yo de mi parte Que trabaje Sí Porque ya no ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada En realidad Ya lo que queda Esta es la fecha Esta que pasó Pues la once Quedan aproximadamente ¿Qué? Ya vamos a la doce Ocho fechas Métale los seis partidos Cuadrangulares Y más los dos De final En caso de llegar A la final Y más el de copa ¿Qué puede hacer? ¿Qué toca hacer? Solamente Mirar Y a ver Cómo arregla Esta situación Porque no solamente No fue por el que pasó Sino el Hay jugadores Que aquí en realidad No respetan Lo que están haciendo Esto es una profesión Seria hermano Así que Les dejo en la caja De comentarios Que también ustedes Tienen voz y voto No sé si ustedes Están de acuerdo Que con ese discursito Con ese argumento Y que el fútbol moderno Ustedes ¿Qué opinan sobre eso? A ver ¿Qué se puede hacer En este fútbol colombiano? Cada día me entristece más Así que nos vemos En una próxima sección Al ring con John Márquez Posado Aquí se habla con carácter Y con personalidad Bienvenidos al ring con John Márquez Aquí se habla con firmeza Con carácter Bienvenidos al ring con John Márquez